Hoy, lo que parece un pequeño paso, ha sido un salto enorme para los campuseros. Tras 15 años de proyecto de aquella Campus Party que nació en Mollina, Málaga, en 1997, en el próximo verano, el 6 de agosto, Campus Party Estados Unidos celebrará su primera edición aquí en NASA Ames Research Park. Por primera vez la Campus Party llegará a Estados Unidos y espero que todos los campuseros podáis estar aquí con nosotros, viviendo un sueño convertido en realidad. Campus Party de Silicon Valley Tech Festival.